No mames, está bien cabrón progresar cuando todo mundo quiere vender su mierda ¿Eh? ¿Diga? Buenas miñor, ¿quiere comprar chocolates cristianos? Cristo, observa tus pecados, hijo mío ¿Quieres decir que me ve mientras me la jalo? En el Vaticano hay tecnología manipuladora del tiempo, a ver tu casa ¡A ver al cine, perro! Mira, parezco las tetas de tu jefa Chingado, Patricio, ya nos quedamos sin ideas Bueno, al menos ya puedes ser youtuber Solo debo pensar en un verbo lo suficientemente bueno para vender ¡Que verga! ¡Mamma mía! ¿Qué es esta pendejada? No creo que esta chica esté en adopción, Bob ¿Por qué mentir tan descaradamente? No está mintiendo, es clickbait ¿Clickbait? ¿Que alguien me explique? ¿Qué pedo ya eres el derbez? El clickbait es atraer atención exagerando y ya Ah bueno, entonces tenemos que echarles mentiras a la gente Bueno, vamos a intentar eso, hoy en día todo mundo se cree cualquier cosa, aunque la diga un pendejo ¿Qué pedo? ¿Aquí vive el Undertaker o qué? ¡Cállate pendejo! ¡Mamá! ¡Pinche vegestorio putrefacto! Andamos vendiendo chocolates, no diga que no hay lana, sabemos de su pensión Tú no me puedes dejar descansar en paz, ¿verdad pendeja? ¿Qué miran putos? ¿Nunca habían visto un pinche cadáver a la verga? Me grites, no soy tu suegra ¿Por qué chingados no te mueres? No conozco a ningún pere ¡Verga! Ah, eso me recuerda cuando le pedí a un dragoncito la inmortalidad de mi familia Vale verga que no le pedí juventud ¿Siguen ahí? ¿Qué quieren? Aquí nomás señorita, vendiendo chocolates que nos dieron en la escuela ¡Chocolates milagrosos para juventud! ¡No creerás de lo que están hechos! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Me siento de 15 años de nuevo! ¡Qué buenos momos! ¡Chinga tu puta madre! ¡Patricio ya ganamos nuestro primer dólar! ¡Que vivan los emprendedores! ¡Ya podemos vivir sin salario! Si se lo hunden el pito, las putas calentarán sus nalgas Bendito sea, porque ando muy urgido Si te lo comes te crecerá un pito y cuando tengas te lo chupo ¡Qué buen servicio! Con esta venta nos podremos rentar Otra vez, Patricio, que un negocio sea rentable no quiere decir que nos estemos rentando, güey ¿Son los del Coppel? ¡Buenos días, señor! ¡Andamos vendiendo chocolates de apoyo al Teletón! ¡Qué pequeño es el mundo! ¿De qué padecen, colegas? Yo tengo el páncreas torcido y mi amigo se la vive de ofendido Ya veo, qué suerte tienen algunos Yo nací siendo alérgico al semen Cuando entré a la pubertad, estaba viendo mi primera porno Aún la recuerdo, la bella Hitomi Tanaka Acabé muy rápido y terminé rociando mi cuerpo de semen Ocasionando una reacción alérgica en cadena que me llenó el cuerpo de ronchas Obligando a los doctores a extirparme el órgano más grande del cuerpo ¡Pobre criatura! ¡Le extirparon el pito! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Qué creen que están haciendo, colegas? ¡Te vamos a poner un pito! ¡Nadie debería privarse de los placeres de la vida a tan temprana edad! ¡Ay, pinches morros pendejos! El órgano más grande del cuerpo no es el pene Me extirparon la piel Miren, si de verdad quieren ayudar, ¿por qué no me compran chocolates? Manejo precio al mayoreo Alérgico al semen, sí, como no, pendejos ignorantes Como si eso existiera Vale madre, Patricio, ya nadie nos va a comprar tanto chocolate con Viagra ¡Viagra! ¡No nos salga nada, señor! ¡No se vayan con la finta, mis agujeros, o para respirar! ¡Al fin! ¡Después de 10 años esperando por esto! ¡Quiero demandarles con toda mi agresión! Que acepten este dinero gratis ¡Quinientos millones de dólares! ¿Quién lo diría? ¡Algunas veces la respuesta está frente a tus ojos! ¿Y en qué nos vamos a gastar tanto dinero? ¡Quinientos al rojo! ¡Y gana el negro! ¡Mmm!